Pregunta número 1952, formulada por la diputada Esther López, del Grupo Parlamentario Esquerra Unida, la consellera de Educación, Cultura y Esport sobre el Colegio Príncipe de España de Rojales. Señora López, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora Catalá, ¿cuándo piensa la consellería iniciar las obras urgentes y necesarias en el centro Príncipe de España de Rojales para garantizar la seguridad de la comunidad educativa? Otra vez, gracias. Gracias, señora López. Honorable consellera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoría, le recuerdo que el 23 de septiembre de 2014, el presidente de la Generalitat anunció en el debate de política general que se procedería a la licitación del CEIP Príncipe de España durante el año 2015. El centro, como usted sabe, cuenta con un nuevo programa de necesidades que recoge el perfil de adecuación y ampliación con 18 unidades de educación primaria más el comedor. En fecha 22 de enero de 2015 se ha firmado la aprobación técnica del proyecto de ejecución y el 23 de enero de 2015 se ha aceptado por el Ayuntamiento el cambio de titularidad de la licencia para que la consellería inicie los trámites para la licitación. En este momento, el servicio de contratación de la subsecretaría está llevando a cabo los trámites necesarios para proceder a la licitación de la obra. Muchas gracias. Muchas gracias, consellera. Señora López. Gracias, señor presidente. Mire, señora Catalá, efectivamente, ustedes, después del debate de política general, han anunciado que la licitación se adjudicará en breve y se comenzarán las obras en breve. Nosotros ya lo que pedimos, después de, ya sabe, tantísimo tiempo viniendo a exigirle que haga algo al respecto a la comunidad educativa de Rojales, lo que queremos es certezas y lo que queremos son fechas concretas. Queremos fechas concretas porque me gustaría saber por qué no se ha hecho esto antes, señora Catalá, por qué se ha esperado, después de tantos años, a que estemos prácticamente en medio de las elecciones municipales y autonómicas. Me gustaría, además, saber por qué de los 54 millones de euros que se han gastado en total en todos estos años para alquilar indignos barracones, que deberían servir únicamente para paliar una situación provisional y que se han convertido en la única realidad de miles de estudiantes valencianos, por qué no ha ido ni un céntimo hasta ahora a arreglar la situación de los alumnos y alumnas de Rojales, porque, además de tener barracones, tienen condiciones pésimas en sus infraestructuras. Señora Catalá, un colegio que sigue contando con las mismas infraestructuras que, cuando se abrió hace ya más de cuatro décadas y que presenta esta situación y estas condiciones que ilustran las fotografías que ya he traído aquí en más de una ocasión, para ilustrar el envejecimiento que, además, también se puede ilustrar a través del nombre del propio centro, príncipe de España de Rojales. Mire, desde la primera vez que le pregunté por este colegio, el nombre se ha ido refiriendo a personas diferentes. La primera vez que se lo pregunté, el nombre hacía referencia al rey, que ya no era príncipe, y ahora ya nos referimos al rey abdicado y padre del actual. Fíjese la de tiempo, señora Catalá, que llevamos exigiendo, no nosotros, sino la comunidad educativa, unas medidas absolutamente necesarias que, incluso en un informe del Cuerpo de Bomberos, se explicitaban que debían de implementarse para que no corrieran peligros los alumnos y alumnas. Señora Catalá, el nombre del colegio ya ha quedado obsoleto, así como también están obsoletas sus instalaciones, con fosas sépticas circundando aulas, donde es imposible estar por el olor. Señora Catalá, si hubiera estado usted allí de visita como yo, lo sabría y lo habría olido. Pilares con aluminosis, pistas deportivas agrietadas, humedades coloreando las paredes de las aulas, puertas que no cierran porque los marcos han cedido, azulejos que caen, goteras. Señora consellera, según el AMPA, efectivamente no confían ya en su palabra, porque hace muchísimo tiempo, 15 años, que lleva la comunidad educativa exigiendo medidas que corrijan esta denigrante situación. Señora Catalá, ahora lo que quieren es que de forma concreta y fehaciente les digan en qué momento se van a iniciar las obras, si realmente el año educativo que comenzará en septiembre de este año ya habrá un edificio diferente, ya habrán unas condiciones dignas para esta comunidad educativa o si se seguirán teniendo que movilizar, como lo han hecho hasta ahora desde el AMPA y a pesar de la inmovilidad y de los oídos sordos de la consellería. Porque les recuerdo que ustedes ahora, a punto de que sean las elecciones autonómicas y municipales, digan que van a empezar a realizar todas esas medidas que se vienen exigiendo desde hace 15 años, quienes no han estado parados y paradas han sido los padres y madres y profesores. Medidas que han adoptado desde el AMPA, informe del Cuerpo de Bomberos en 2005, donde se determina que el colegio no está en condiciones de estar habitado. Han tenido que ir al Sinti de Greuches en 2009, donde les respondieron que el centro no se ajustaba a la normativa actual en cuestión de seguridad. Innumerables cartas, señora Catalá, dirigidas a usted, no solamente a usted, sino también a los anteriores consellers de Educación desde la situación cuando se venía haciendo insoportable. Cartas al señor Císcar, al señor Carbonell, denuncia al Defensor del Pueblo, manifestaciones y encierros de padres en el centro. Señora Catalá, la última pregunta es de una madre. Yo solo quiero que conteste a esta pregunta, que no es de la oposición. Es de una madre del AMPA que le pide. ¿Sería capaz de darnos su palabra de honor de que la reposición del Colegio Público Príncipe de España se va a empezar en el mes de julio, como dijo el secretario autonómico en un acto preelectoral hace dos días? Señora Catalá, se merecen una respuesta concreta, no más ambigüedades, como el otro día el señor Tomás nos vino repitiendo acerca de otros centros, diciendo a la mayor brevedad posible. Por favor, señora Catalá, una respuesta concreta. Gracias, señora López. Honorable consejera. Gracias, señor presidente. Señora López, usted quería fechas y yo le he dado fechas. Usted quería elementos de juicio objetivos y yo se los he dado. Usted, como yo, sabemos que el Ayuntamiento de Rojal es de signo político distinto al nuestro y, por tanto, no le va a mentir a usted un ayuntamiento que es de signo político distinto al nuestro. Y le he dado un dato. El 23 de enero de 2015 se ha aceptado por el Ayuntamiento el cambio de titularidad de la licencia para que la consellería proceda a la licitación. Le digo, la licitación no se adjudica, la licitación se realiza y luego se adjudica la obra. Pero es que, además, señora diputada, le he dicho perfectamente dónde está el proyecto. El proyecto está en el servicio de contratación. Por tanto, estamos a puertas de la licitación de ese centro educativo. Sé que a usted, como yo, le preocupa y le ocupa las necesidades de este centro educativo, pero le tengo que insistir, le tengo que decir que la Generalitat no ha dejado de invertir en el municipio de Rojales. Se han realizado adecuaciones en la parte de la educación infantil, con la ampliación de nueve unidades, con una inversión de un millón de euros. Se construyó el IES nuevo, la Encantá, que se entregó en el año 2002, con veinte unidades de ESO, seis de bachiller, comedor y vivienda, por un importe de cuatro millones de euros. En la fase uno del PRIE, este colegio, el Príncipe de España, tuvo la reparación de pilares. Fue finalizado en julio de 2013. También colaboramos con el Ayuntamiento en la reparación de grietas del gimnasio, la retirada de las cornisas, el pabellón C. Además, en la fase tres del PRIE, hemos realizado actuaciones en el IES, la Encantá, por un valor determinado de seis mil y pico millones…, perdón, seis mil euros. Y también hemos intermedido en el proyecto de adjudicación de este centro educativo, que tiene un presupuesto de cinco millones de euros. Es decir, estamos en el momento clave de licitación. No por más que usted diga, insista y pregunte, vamos a adelantar una tramitación administrativa necesaria, que tenemos que hacer muy bien hecha, porque luego venimos aquí y ustedes nos dicen que las cosas no las hacemos bien, que falta un informe, que nos saltamos tal procedimiento. Vamos a cerrar a mayor brevedad, porque yo soy la primera interesada en actuar, la primera interesada en licitar el Centro Príncipe de Asturias, la primera interesada en que se inician las obras. ¿Ustedes creen que un conseller de Educación no está interesado en licitar, adjudicar e iniciar la construcción de centros educativos? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Que lo bloqueamos a propósito? ¿Que no construimos más porque no nos da la gana? ¿Que no adelantamos trámites porque no queremos? ¿Que realmente demoramos la construcción de centros educativos? Señora López, le tengo que decir que yo pongo todo mi trabajo y mi esfuerzo en, a, gestionar la consellería, b, venir aquí toda la tarde a contestarles a ustedes, c, estar todo el día gestionando y atendiendo esas necesidades. Y ustedes, cuyo único trabajo consiste en venir aquí a preguntar, tienen por lo menos que respetar que sigamos aquí el procedimiento administrativo. Por tanto, no hemos dejado de trabajar. Y, mire, no le voy a decir por qué no se ha hecho anteriormente. Es decir, hay muchos centros educativos que estamos haciendo en este momento. Le he dicho anteriormente, en educación nunca vamos a parar porque siempre hay necesidades. Hay niños, hay procesos de admisión, vienen personas de otras nacionalidades, tenemos subidas de natalidad. Siempre necesitamos construir, siempre necesitamos rehabilitar, siempre necesitamos estar haciendo obras. Y no porque ustedes vengan aquí a echarnos en cara que no hacemos una actuación concreta, las cosas cambian. No, esta consellería no ha dejado de invertir. A lo largo de toda la tarde, desde las cuatro y media estoy aquí diciéndoles la inversión y las actuaciones que ha hecho la consellería de Educación en los últimos 20 años. Ustedes, perdónenme que se lo diga, no harán ni en 20, ni en 40, ni en 60 años las inversiones en infraestructuras que el Partido Popular ha hecho en los últimos 20 años. Muchas gracias.